De Mayarí, el conjunto de los taínos Tremenda oportunidad, señores, me ha dado la vida Despensar mis sentimientos, consciente de lo que siento Algunos pensaron que Taino se iba a acabar Qué ingratitud, qué forma de ver, mi horizonte es el deber Envidia y el egoísmo, es la pura ignorancia Seguir corriendo, echar pa'lante con mucha conciencia Nunca pensaron que esto se hizo con honor Con base firme, mucha armonía, de mi canción y amor Te digo así Con lo que tú sufriendo gozo Con lo que tú sufriendo gozo Con lo que tú sufriendo gozo Que paran de rabia los envidiosos Con lo que tú sufriendo gozo Y se vuelvan locos los chiscosos Con lo que tú sufriendo gozo Si me ven con mi novia parado en una esquina No sé por qué andan averiguando su vida Grita fuerte lo mucho que me quieres Si cada día hay más amor entre nosotros Le voy a decir cómo se puede bailar con los taínos Para que toda mi gente lo baile, le digo Por los taínos se baila sabroso 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 Te pido que olvides esos sueños Que en el amor hay que ser más cuidadoso Por los taínos se baila sabroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!